Tenernos acá apenas de las canciones o las instrumentales o algunos otros instrumentos puede ser muy útil tanto para tus performances en vivo como para la realización de herramientas como los Digi Edits o también remixes Es por eso que en el video de hoy te voy a traer una herramienta de inteligencia artificial que te permite realizar todo eso y un poquitito más Así que quédate porque hoy vamos a revisar de que se trata Moises Esta inteligencia artificial que promete hacer muchas cosas por tu vida y hacerla más fácil también ¡Vamos! Moises como te estaba contando es una aplicación tanto para móviles como para computadoras y también tiene un sitio web que es lo que te permite Te permite separar las canciones por diferentes tipos de instrumentos tanto obtener el acapella como también la instrumental o varios de estos instrumentos por separado ¿De qué nos sirven a nosotros los Digis? Bueno, de mucho Todos hemos soñado con tener esa acapella o esa instrumental para hacer un bonito matchup o tener la vida un poquito más fácil y tener la instrumental de las canciones para realizar los remixes o los edits y es ahí donde aparece Moises para poder ayudarte a hacer de esas herramientas algo más fácil y bastante más profesional Te muestro cómo funciona Moises te va a pedir crear una cuenta evidentemente como en la mayoría de las aplicaciones hoy en día y dentro de la aplicación te va a permitir subir una nueva canción En este caso yo estoy en mi cuenta particular que es una cuenta premium pero con la cuenta gratuita también lo puedes hacer con ciertas limitaciones que te voy a contar más adelante La separación de la pista es bastante sencillo Tú buscas un archivo, en este caso voy a mi carpeta de canciones originales que he descargado y vamos a cargar Rakimi Kenwai Me Matas Le doy siguiente y aquí nos encontramos la primera bondad o la primera limitación de la cuenta gratis En este caso yo no la tengo porque es cuenta de pago, no me reten Si es cuenta gratuita te va a permitir solamente las dos primeras opciones Separar voz, batería, bajo y otros o voz e instrumental En la mayoría de los casos yo cual ocupo, voz e instrumental Cuando voy a hacer remixes por lo general ocupo voz, batería, bajo y otros para así tener más elementos con los cuales jugar y poder realizar de mejor forma los remixes En este caso vamos a ocupar la más sencilla de todas que sería voz e instrumental Seleccionamos nuestra opción y le damos a enviar Esperamos a que la inteligencia artificial haga lo suyo En este caso voy a seleccionar la pista que ya separé Como pueden ver hay varias otras pistas que yo ya he separado para realizar los packs de edits que son actualizaciones mensuales que puedes comprar para apoyar este canal y además te llevas un material muy profesional y de primera calidad porque esta herramienta te permite también separar los audio en FLAC que es con lo cual yo estoy trabajando últimamente y además estos stems que separa en la versión premium te permite exportarlos en formato WAV o sea formato sin perdida Entonces una vez esperamos un breve instante tenemos nuestras pistas separadas La primera que es la voz, o sea el acapella La segunda es la instrumental, o sea el acompañamiento musical que no es la voz Y además una tercera pista que es el metrónomo que es la pista en la cual la inteligencia artificial identificó el BPM de la canción Luego voy a dar aquí clic en exportar y voy a descargar todo Voy a descargar tanto el metrónomo como el acapella como el acompañamiento o la instrumental Vamos a descomprimir y veo que me aparecen tres archivos dentro de esa carpeta Para el metrónomo no le vamos a prestar mucha atención simplemente lo vamos a borrar y vamos a revisar cómo es que están las pistas que separó Vamos a ver si me pueden ayudar a juzgar Vayan comentando aquí abajo si es que están buenos o están malos así dedo para arriba o dedo para abajo Entonces vamos con el acompañamiento primero Vamos a ver cómo está esa instrumental Se escucha levemente ese sonido como de agua de inteligencia artificial pero es bastante bastante leve Vamos a seguir escuchando Esta parte es el coro de la canción donde hay más información en la parte vocal y se escucha realmente de buena calidad Ahí si se fijaron se filtran algunas vocales pero bien leve Comenta aquí abajo qué piensas cómo estuvo la separación de la instrumental A mi criterio está genial Muy utilizable y además se nota que es un producto de calidad Ahora vamos yo creo a lo que a todos les importa que es obtener el acapella El acapella siempre es algo muy preciado porque se pueden hacer varias cosas con él en vivo y también poder crear a través de él el remix de esa canción o en realidad el bootleg Te explico la diferencia en otro video que puedes revisar aquí en el canal Además aprovecho de pedirte o de decirte que si te está gustando el contenido que entrego en este canal no olvides darle like a este video por supuesto suscribirte y activar la campana para que YouTube te acuerde cada vez que yo estoy subiendo un nuevo contenido Todas las semanas hay nuevo contenido que de seguro te va a ayudar Vamos a revisar entonces ahora el acapella Hasta ahora todo bien La verdad es que el resultado es de primera calidad Yo simplemente estoy rendido a los pies de Moises porque es una muy muy buena inteligencia artificial Yo lo he podido comparar con la inteligencia artificial interna de Serato y claramente no se puede comparar porque Serato lo hace on the go o sea va analizando la canción en el momento en que tú la tocas en el software Pero este resultado me impresiona El de Moises diría yo que hasta lo que he escuchado ahora es el mejor resultado Comenta aquí abajo si tú conoces alguna otra inteligencia artificial que haga lo mismo y que consideres que tiene un mejor resultado que este Las limitaciones son las de cualquier inteligencia artificial Nosotros estamos trabajando a base de una canción que ya está armada, ya está amalgamada No sé si esa palabra existe Pero está todo junto ya hecho un bollo Y tratar de separarlo no es lo más fácil del mundo Y siempre tú vas a encontrar de estos sonidos que no son los deseados En música o en audio se les llama artefactos Y obviamente esos van a estar presentes No esperes una separación completamente limpia Pero es muy muy utilizable para la mayoría de los contextos que los DJ necesitamos Entonces ahora vamos a revisar cuáles son las diferencias entre el plan de pago y el plan gratuito Aquí tenemos el esquema de precios del Moises La membresía mensual cuesta 4 dólares al mes Lo cual me parece un bastante buen precio Sobre todo teniendo en cuenta que esta es una herramienta que yo por lo menos ocupo casi a diario Y además tiene un plan anual que vale 39 dólares O sea son algunos tragos menos o algunas cajetillas de cigarrillos menos al mes Y con eso ya estás costeando una muy buena app para mejorar tus DJ sets de manera muy fácil ¿Y qué es lo que trae el gratuito versus el premium? El procesamiento de la canción en el gratuito como dice aquí es estándar Y en el pagado es más rápido Yo he notado la diferencia desde cuando yo usaba el gratuito La duración máxima de la canción puede ser solamente hasta 5 minutos Y en la versión pagada puedes analizar una canción de hasta 20 minutos Esta inteligencia artificial también, algo que se me olvidó mencionar en un inicio Puede también masterizar canciones a través de inteligencia artificial Lo cual podría ser muy útil para pasar por ahí mixes que vayas a posicionar en tus redes sociales por ejemplo Y también tengo un video de cómo subir tus mixes a YouTube y no morir en el intento que voy a dejar por acá Además la separación de pistas es mejor Te permite hacer una discriminación más detallada de cada una de las pistas que vas a separar Y bueno algunas de otras funciones que tú puedes revisar directamente acá en la página de Moises Les recuerdo que este review es una review no pagada No hay publicidad de por medio De hecho yo pago el app Y obviamente quería traérselos a ustedes en el canal para que pudieran tener en consideración Una muy buena app que puede ayudar a que mejoren sus edits y sus performances en vivo De una manera creativa y a un bajo costo Incluso gratis si quieres trabajar con la opción gratis Así que cuéntame qué te pareció Moises Está bastante buena esta aplicación Pero ¿sabes lo otro que está bueno? Saber de dónde bajar tu música Así que te voy a dejar acá un video que hice dedicado a saber en qué lugares los DJs encuentran su música Así que nos vemos en ese video Soy DJ Natch y hasta luego